hola chicos cómo están bueno hoy les traigo el vídeo del pack de navidad sé que lo estoy haciendo de nuevo sólo que me detectaron copyright entonces quise hacerlo de nuevo y pues bueno a los chicos que ya lo vieron pues es lo mismo y pues bueno nada lo quise hacer porque ese pa me costó mucho 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 trabajo hacerlo en serio ese pack lo he hecho con mucho más y no lo quiero dejar votado y les traigo acá y pues bueno nada el vídeo se me detectó copyright aquí está y ya pues se me ha salido la audio y todo le he quitado como pueden ver ya es como que ya no tenga nada pero bueno lo voy a hacer de nuevo y les voy a mostrar todo 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 con un poco de música y nos vemos hasta el próximo vídeo espero y me entiendan por qué son los derechos de adoptar ay por qué youtube por qué nos pasan esto bueno nos vemos hasta el próximo vídeo chicos y si pueden me dejan en los comentarios qué vídeos quieres que haga yo y nada nos vemos bye yo voy a pasar todo 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 a mostrar ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.